En un video, el comandante del Frente Domingo, Lain Saez, del ELN, alias Paulito, confirmó el secuestro del gerente de la empresa de servicios públicos Arauca, José Leonardo Atalla Rodríguez y la del un ingeniero de Ecopetrol. Que yo conozca, tenemos una retención, la del ingeniero Atalla, más no conozco, sí, está la del ingeniero de Ecopetrol, hay dos retenciones, nosotros no las hemos negado, porque es que nosotros nunca hemos renunciado a las retenciones económicas, nosotros somos una organización revolucionaria, insurgente, por lo cual nosotros tenemos el derecho a las retenciones económicas y políticas. Según alias Paulito, la guerrilla del ELN le ha hecho un llamado al gobierno nacional para que acuerden y no se presente ningún otro secuestro. Al Estado le hemos dicho, ah, ustedes no quieren que nosotros retengamos, acordemos, y esa es una tarea de la mesa, de Quito, en cabeza de nuestro comandante Pablo Beltrán, hablar sobre las retenciones o cualquier tema que quiera el gobierno, el Estado o la burguesía colombiana. Alias Paulito le envió un mensaje a los colombianos sobre el proceso de paz que se adelanta entre las guerrillas del ELN y el gobierno nacional. Mi mensaje desde las riberas de este río casanareño, que despunta desde las montañas de Sácamas, es decirles que el ELN desde 1964 comenzó la lucha por la paz y siempre ha luchado por la paz y luchará por la paz, una paz con transformaciones. Así quedó confirmado mediante este video por parte de la guerrilla del ELN el secuestro del ingeniero José Leonardo Atalla, gerente de la empresa Servicios Públicos Arauca en Serpa.